Hola, primero quiero presentarme, me llamo Nick y acabo de perder a mi esposa, era nuestro quinto aniversario, se llamaba Amy, era muy romántica, era la mujer más maravillosa del mundo y ha desaparecido, no me arreglo, no me visto, no me baño por la desesperación de saber qué le sucedió a mi mujer, por favor les pido de la manera más atenta que me ayuden a encontrarla, yo no puedo vivir sin ella, por favor se los suplico, se los imploro, ayúdenme a tener de nuevo frente a mí, a esa mujer, para poder yo abrazarla, besarla, estrangularla, matarla con mis propias fuerzas hasta que no le quede ningún aire de vida, a esa estúpida y maldita forra. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal, para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más en esta ocasión en nuestro club de lectura de suspenso y terror con los libros les traigo perdidas de Jenny Ann Flynn, que fue el libro que ganó y vamos a iniciar por la parte física, pasta blanda con solapas, 568 páginas, letra bastante mediana tirándole a pequeña, en donde los inicios de capítulo inician con el nombre de los protagonistas, se divide en cuatro partes y además nos anexan una historia corta, un corto cuento de love historia de, el autor de Rodrigo Fresan, la historia principal es sobre un matrimonio joven, con cinco años de casados, Amy y Nick, la clásica pareja que tiene problemas de comunicación, problemas económicos, pero que sobre todo tienen que afrontar un secuestro, la esposa Amy ha desaparecido dejando todo a la deriva y todas las pistas apuntan a que el causante de la desaparición, parece ser que esta esposa ha muerto y es el marido de Amy, Nick. La historia es narrada por ambas partes, por Amy y por Nick, desde antes de la desaparición de Amy y después de la aparición de Amy, los personajes se hicieron maravillosos, naturales, bien descritos, muy humanos, con errores y virtudes, con alegrías, con desamores, con infidelidades, con problemas económicos, realmente un libro que refleja perfectamente la fragilidad y la debilidad del pensamiento humano, las conductas que podemos tener los hombres y las mujeres a determinados problemas en este nicho social, además de las debilidades carnales y por qué no a veces en ocasiones las conversaciones con amigos, las groserías, el buen partido, el buen alcohol, vienen presentados en este libro maravilloso. Los escenarios, como digo, son frescos, son innovadores, pero muy reales, lo cual hace que tu imaginación perfectamente los describa y lo disfrutes al 100%. Tengo una relación de amor-odio con este libro por la siguiente razón. En principio porque el personaje protagónico, la villana de la historia, Amy, esta esposa se me hizo un personaje realmente imponente, realmente extravagante, realmente fastidioso en ocasiones, me cayó gorda porque no soportaba las atrocidades que hizo, no soportaba esas ironías que tenía y cómo manipulaba a la gente, pero también el marido tenía cola de donde pisarle, créanme, es un ser infiel, es un ser asqueroso, grotesco, manipulable, tonto, ninfómano, flojo, que dice dos fichitas ambas partes, como hechos en uno para el otro. Otro motivo del cual tengo relación de amor-odio con este libro fue que en la página 300 me perdió, porque revelan algo impactante que tú estás esperando saber y cuando lo les dices, me faltan 200 hojas y ya me revelaron lo que sucedió, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Y como que las últimas 200 páginas se te hace muy tedioso, muy monótono y dices ¿para qué sigo leyendo? Si ya sé en qué va a acabar, ya sabes en qué va a terminar. La historia tiene mucho potencial para ser la primera novela de esta escritora, sin embargo le faltó un poncho, le faltó algo para que me terminara de convencer, no me espantó, no me asustó, me intrigó al principio, me sorprendió a la mitad del libro y el final me decepcionó de una manera brutal. Es un libro muy entretenido, te mantiene, vamos a ponerlo así, en ascuas por saber el final de la historia, sin embargo la conclusión, como digo, es bastante desabrida, sin embargo para los amantes del comportamiento humano, para los psicólogos, para los estudiantes de esta licenciatura, o para los que les gusten estas mezclas entre novela negra, novela policíaca, novela de suspenso y que quieran saber todas las debilidades que puede tener un matrimonio, este es su libro. El personaje que me encantó y me fascinó fue la hermana de Nick Stago, me encantó, las ironías, el humor negro que tenía y cómo apoyaba a su hermano a partir de todo y algo también que me encantó y me fascinó fue la crítica que hizo Gillian Flynn a los medios de comunicación de cómo manipula la información y cómo utiliza la desgracia ajena para atrapar audiencia y ganar rating y muchísimo dinero en el ambiente profesional. Aquí nos muestra que posiblemente la verdad puede ser manipulada por conveniencia, sin embargo a veces pensamos que la línea más delgada de la vida somos uno mismo, pero sin embargo la línea más delgada de la vida es la verdad, la mentira y el amor y esto nos lo muestra Gillian Flynn de una manera muy astuta, sin embargo vuelvo a lo mismo para hacer una novela de corte oscura, una novela de terror le faltó bastante y por eso le voy a dar un 8 de calificación, le voy a poner 3 estrellitas en Goodreads. No quiero ser muy cruel con el libro, sin embargo mis ojos han pasado por muchas novelas góticas, oscuras, de terror y de suspenso y esta se quedó muy corta y yo tenía muchas expectativas para este libro, pero pues no las alcanzó, pero aún así disfrútenlo, léanlo, coméntenlo, si les gustó, díganme qué les gustó, si no les gustó y comparten mi opinión, díganme por qué aquí abajo. Y para el próximo mes con mi amigo de Miguel de 85TV, vamos a leer porque ustedes lo pidieron, ustedes lo solicitaron, déjame entrar de John Abbe de la editorial Espasa, si no me equivoco, les voy a dejar por aquí la imagen del libro, ya lo tengo, pero no lo tengo por acá, pero bueno, no lo tengo a la mano, pero ya saben que se despide de ustedes, el administrador de Para Qué Leer, Juan Carlos, gracias por verme, gracias por comentar, manita arriba, manita abajo, válido, el botoncito de la suscripción está ahí y mi blog, mi Twitter y mi Facebook aquí en la cajita de la descripción.